... Quinto día de campaña electoral que hoy PP y PSOE han elegido para hablar de industria y empleo. Sonsolés Sánchez Reyes lo hacía en el polígono de las Herbencias, donde ha planteado incentivos fiscales, suelo industrial a bajo coste o llenar de actividad el CILOG, entre otras cosas. Mientras, Yolanda Vázquez se ha reunido con UGT y propone impulsar el plan Ávila 2020 contando con los agentes sociales. Por su parte, Ciudadanos ha recibido esta mañana la visita de Albert Rivera, que recorría el centro de Ávila y desde el lienzo norte reivindicaba que el cambio que empezó el 28 de abril se plasme también en las urnas, en Ávila y en Castilla y León, el 26 de mayo, de mano de esta formación. Aunque hay muchos más asuntos, que nos deja la actualidad política de este martes 14 de mayo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Si les parece, comenzamos con titulares. A partir de las 9 y media de la noche, las 7 y las 8 de Castilla y León Televisión emitimos de modo simultáneo el primer debate que se produce en nuestra comunidad desde 1995 entre los candidatos a las Cortes de Castilla y León. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos se verán las caras en el espectacular plató que esta cadena ha preparado en Valladolid. Ya saben que desde este lunes es obligatorio el registro de horarios laborales en las empresas. Desde CONFAE alertan de la dificultad de ponerlo en marcha, pero es más, unas declaraciones de Juan Saborido al respecto han desatado la crítica de UGT. Enseguida se lo contamos. Y también miramos al fin de semana en la provincia. La segunda edición de Ornitocil arranca este viernes. El mayor evento de ornitología y ecoturismo de Castilla y León crece en este 2019 y lo hace de nuevo en el entorno del Herradón de Pinares. Hasta el domingo, amplia programación para disfrutar y conocer todas las posibilidades de esta zona. Dar a conocer los beneficios de la fisioterapia en campos poco conocidos al respecto, como el de la oncología y los cuidados paliativos. En ellos se centran las jornadas que hoy ha organizado la UCAB y que reclaman la implantación de la fisioterapia en todas las fases de la oncología. Y hoy en lo deportivo nos vamos hasta nuestra provincia. La tercera edición de la carrera popular de Duruelo Memorial Faustino Hernández ha sido todo un éxito de participación. Más de 600 atletas se dieron cita en una prueba solidaria cuya recaudación se destinará de manera íntegra a la Asociación Española contra el Cáncer. En este martes también les contamos que la Escuela de Atletismo de Ávila Puente Romanillos abre el plazo de inscripción de cuota reducida para niños y niñas nacidos entre 2005 y 2015. Hasta el próximo 30 de junio pueden formalizar las solicitudes en las pistas de la ciudad deportiva. Es la imagen de esta jornada de martes 14 de mayo en Ávila Capital, un día en el que la mínima registrada en la ciudad ha sido de 10 grados. En la provincia el mercurio volvía a caer hasta 0 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con Página Electoral. Quinto día de campaña electoral. Comenzamos este repaso a la crónica política siguiendo el orden y los tiempos que nos marca la ley orgánica del régimen electoral y por ello comenzamos por el Partido Popular. Desde el Polígono de las Hervencias, la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Ávila, Sonsoles Sánchez Reyes, ha destacado la importancia de crear industria para atraer empleo a Ávila y ha desgranado también sus propuestas en esta materia. Pero además esta mañana hablaba del TRE. La candidata a la Alcaldía, Sonsoles Sánchez Reyes, ha respondido a las críticas vertidas desde Ciudadanos por las políticas populares en materia ferroviaria. Podemos discrepar los partidos en asuntos menores o diferentes, pero estos proyectos claves para el desarrollo de la ciudad nos tienen que encontrar a todos remando en la misma dirección y sumando, no dividiendo. Unas declaraciones que ha realizado en el Polígono de las Hervencias, donde ha destacado la importancia de la industria para crear empleo y oportunidades para los jóvenes. Aumentar su dotación, conseguir que sean polígonos verdaderamente competitivos para el siglo XXI, con todos los equipamientos, todos los servicios posibles, en fibra óptica, en energía, en dotación también urbanística para que esté regulado el tráfico, el aparcamiento. Así como establecer un inventario de las parcelas disponibles, crear sinergias con otros polígonos de los alrededores, incentivar fiscalmente la apuesta en funcionamiento de las naves vacías, ofrecer suelo industrial a bajo coste con cláusulas de reversión y llenar de actividad el CILO. Y mirando a las Cortes, el Partido Popular también se ha centrado hoy en la educación para plantar cara a la despoblación. Apuestan por mantener colegios en el medio rural con tres alumnos. Esta mañana parte de la candidatura se ha acercado hasta la Moraña. El PP asegura que Castilla y León es la única comunidad de España que está llevando la educación a municipios con tan solo cuatro alumnos, pero quieren ir más allá. Para la próxima legislatura esa ratio la vamos a descender, la vamos a bajar a tres niños, con lo cual vamos a acercar este servicio básico de proximidad. Aseguran desde el Partido Popular que impulsarán un total de 81 medidas educativas, pensando siempre en los ciudadanos. Entre ellas... No va a haber ninguna ruta escolar que dure más de media hora entre el colegio y el domicilio de los escolares. Medidas que los populares han puesto de relieve en Arevalo y donde también han apostado por una reforma de la financiación autonómica y local. Que se tenga muy en cuenta el territorio, la extensión del territorio. Abogamos por una reforma de la financiación local y financiación autonómica donde se tenga muy en cuenta la mayoría de edad de muchas personas que son mayores y necesitan unos mejores servicios. Iniciativas, dicen, pueden ser una realidad después del próximo 26 de mayo. Es el turno ahora para el Partido Socialista. En el quinto día de campaña el PSOE se ha reunido con el sindicato UGT y tras esa reunión han dejado claro que apuestan por dar un impulso al plan Ávila 2020, pero recuperando a los agentes sociales. También hablaba esta mañana su candidata a la alcaldía del polígono de Vicolozano. El PSOE se compromete a poner en marcha el plan Ávila 2020 si gana las elecciones municipales y reincorporará a los sindicatos excluidos del mismo hace unos meses. Considera fundamental este proyecto con medidas importantes para el desarrollo económico de la capital y provincia, aprobado en 2017 con la contribución de los partidos políticos y miembros del diálogo social. Pasado dos años ni una sola de las medidas, tan solo una subvención que se acaba de aprobar para una asociación de industrias agroalimentarias, ni una sola medida más, ni un céntimo de euro. Formación que también presenta medidas para los polígonos, en concreto para el de Vicolozano. Y Vázquez ha recordado a Sonsoles Sánchez Reyes, candidata del Partido Popular, que ya existe un catálogo de parcelas en esta zona industrial. Mi querida Sonsoles, que ese catálogo existe, que yo se lo puedo dar si quiere, porque yo lo único que he hecho ha sido molestarme en recogerlo del ayuntamiento que es donde está. Puesta en valor de este polígono y atracción de empresas son las principales bazas de los socialistas en esta materia. Por su parte, el cabeza de lista del PSOE a las Cortes Regionales, Miguel Hernández, ha mostrado esta mañana su total rechazo a las explotaciones mineras a cielo abierto en la provincia, posibles tras la aprobación de la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León. Lo ha hecho desde el Jardín del Rastro, observando la sierra de Ávila, un territorio en peligro, afirma. Con esta actividad, pues prácticamente van a desaparecer o que incluso se ven afectadas actividades como la ganadera. Pues hay que recordar que aquellos territorios que se han declarado mineros, absolutamente quedan fuera para la actividad, en este caso, ganadera. Hablamos ahora de Ciudadanos, porque hoy su máximo dirigente nacional ha estado en Ávila. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, se suma a la campaña de la formación naranja en Ávila. Aquí en nuestra capital ha anunciado que lo primero por lo que luchará será por un pacto nacional contra la despoblación. Declaraciones que nos llegan desde el lienzo norte. En su visita a Ávila, Albert Rivera ha anunciado que luchar por un pacto de Estado contra la despoblación será su primera medida en el Congreso. No hay ni un solo motivo para no enamorarse de esta ciudad. No hay ni un solo motivo para no querer vivir en Castilla y León. El único motivo es que no tienes oportunidades. El único motivo es que no puedes dar servicios a tus hijos. El único motivo es no tener trabajo o no poder montar una empresa. Con medidas como bajar el IRPF un 60% a aquellos que se queden a vivir en pueblos con menos de 5.000 habitantes, una tarifa súper reducida para autónomas del mundo rural o banda ancha en todo el territorio. Respecto a posibles pactos de gobierno con el PSOE... Lo que ha cambiado de 2015 a hoy es que Ciudadanos, como les decía aquí en Ávila, que hay un triple empate, no compite por apoyar un partido a otro, compite por ganar y que nos apoyen. Así que hay que esperar los resultados, pero si se producen resultados, como el de Ávila Capital, por ejemplo, habrá que ver si nos tienen que apoyar ellos a nosotros. Antes de realizar estas declaraciones en el lienzo norte, Rivera, acompañado de los candidatos municipales y autonómicos, realizaba un paseo por la ciudad. Y ahora nos vamos hasta el Parque del Soto con Izquierda Unida Eco. En la tarde de ayer esta formación se desplazaba hasta el Parque del Soto, como les decimos. El coportavoz de Ecoestatal y diputado Juan López de Uralde acudía a la capital para apoyar la campaña de sus compañeros avulenses. La crisis ecológica, un impulso a las energías renovables y su rotundo enfrentamiento a las minas, a cielo abierto o los peajes, han sido algunas de las ideas planteadas. Y cerramos este repaso a la crónica política de aquellos partidos que tienen representación con Trato Ciudadano. Trato Ciudadano está haciendo campaña en la calle y también pide participación a los avulenses a través de las redes sociales, pero además esta formación ha hecho públicas, precisamente a través de ellas, sus cuentas en las instituciones. Trato Ciudadano propone una ciudad amable, por eso preguntan a los avulenses a través de sus redes sociales qué propuestas creen más importantes. Entre ellas está un plan integral del agua, una auditoría para el buen gobierno de la ciudad o un patronato municipal del suelo. Por cierto, que Trato Ciudadano ha hecho público las liquidaciones de cuentas tanto en el ayuntamiento como en la diputación. Este grupo político ha transferido al consistorio más de 73.000 euros, mientras que en la diputación el excedente ha sido de casi 50.000 euros. Pues hasta aquí llega el repaso de la actualidad de los partidos políticos, ya que según la Ley Orgánica del Régimen Electoral en la televisión no podemos emitir información de aquellos que no se consideran representativos o significativos, más allá de pequeños guiños que llevamos haciendo en el día a día. Pero ahora no dejamos esa cita con las urnas del 26 de mayo porque nos vamos hasta Valladolid. Castilla y León Televisión ha diseñado un espectacular plató para la emisión del primer debate electoral, el primero en nuestra comunidad desde 1995, entre los cuatro candidatos a las Cortes de Castilla y León, de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Como decimos, este plató cuenta con 100 metros cuadrados de escenario, 40 metros de pantalla LED, una realización a 10 cámaras y una grandiosa puesta en escena en la que se han involucrado más de medio centenar de trabajadores. La cita de modo simultáneo esta noche, en las 7 y en las 8, a partir de las 9 y media. Cambiamos ahora de asuntos, se lo contábamos en titulares. Desde este lunes es obligado llevar a cabo el registro de horarios laborales en las empresas, algo que está creando dudas tanto entre los empleados como entre los propios empresarios. Por ello, desde Cepime, en la que, como saben, está integrada con FAE, alertan de la dificultad de llevarlo a cabo. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepime, ha alertado de las dificultades de las pymes para aplicar el registro de jornada, ya que esto supone nuevas cargas y costes económicos, a la vez que despierta, afirman, numerosas incertidumbres relacionadas con su cumplimiento, aunque destacan su voluntad de cumplir con la norma y están a la espera de un desarrollo de la misma. Desde CONFAE se ha prestado un asesoramiento a los empresarios que lo han requerido. La patronal abulense indica que las pequeñas y medianas empresas tienen que solucionar aspectos relacionados con su aplicación y el teletrabajo, el teletrabajo intelectual o los trabajadores que prestan sus servicios en el domicilio del cliente, entre otros. Y una puntualización, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no multará inicialmente a aquellas empresas que carezcan del registro horario, siempre que demuestren que están tomando medidas para el cumplimiento de la norma. En este sentido, el presidente de CONFAE, Juan Saborido, ha aseverado con rotundidad que en Ávila sí se están pagando las horas extraordinarias. Algo a lo que esta mañana respondían desde UGT. Me parecen sorprendentes las declaraciones que ha hecho el presidente de la patronal y ojalá, ojalá que en nuestra provincia todas las horas que se hacen se retribuyera, ¿no? Pero también es cierto que a lo mejor habría que no obligar a los trabajadores a hacer horas, sino a hacer contratos en condiciones, no contratos a tiempo completo, contratos con salarios suficientes y así no tendríamos que estar escuchando este tipo de declaraciones. Nos vamos hasta la provincia, se lo contábamos en titulares. La segunda edición de Ornitocil arranca este mismo viernes. La mayor feria de ecoturismo y ornitología de Castilla y León crece en este 2019 y lo hace de nuevo en el entorno privilegiado del Herradón de Pinares. En un territorio Red Natura 2000, rodeado de las especies más emblemáticas, entre las aves ibéricas vuelve a celebrarse Ornitocil y lo hace en una edición que crece. Segundo año de esta feria que se posiciona en el sector con la presencia de más de 40 expositores. La parte dióctica y fotografía viene muy muy potente, con prácticamente todas las marcas del sector presentes. La parte de artistas de naturaleza, que en ese sentido sí que podemos sacar pecho, porque entre el panorama de ferias que hay ahora mismo en España a nivel nacional, creo que somos la más relevante. Con una superficie de 3.500 metros cuadrados, Ornitocil es punto de encuentro para profesionales y aficionados del turismo ornitológico y para los amantes de la naturaleza. Entre ellos, el Ayuntamiento de Almonte, que también llegará para conocer las oportunidades de esta zona. Conferencias, charlas, salidas... En total, más de 100 actividades completan la oferta de esta muestra. Hay salidas a distintos municipios y yo creo que es una de las partes potentes que tiene esta feria, independientemente del espacio que ocupa el Valle de la Garnata, todo el páramo que tenemos en Radón de Pinares, los pinares que hay por ahí, por esta zona, también hacemos que la feria sea mucho más grande, ocupando más espacios. Comenzará el viernes y se prolongará hasta el domingo, con el apoyo de la Diputación, Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Radón de Pinares. No solamente apuesta, sino también invierte para consolidar, en este caso, la feria y sobre todo para que el desarrollo futuro de Ornitocil en esta provincia sea un hecho contrastable. Hemos colaborado también en esta feria con la preparación del mirador de la carretera CL505 en el término municipal de Erradón y con distintas actividades, talleres y se van a sufragar algunos materiales también que se van a emplear en la feria. Más de 6.000 personas pasaron por la primera edición de Ornitocil que vuelve a ponerse en marcha con el objetivo de dar a conocer y atraer en uno de los grandes atractivos de la provincia como es el patrimonio natural. Nos vamos hasta otro punto de nuestra provincia porque desde el 17 de este mismo mes y hasta el 24 de junio, Gredos Norte y Central se viste de amarillo intenso. Se celebra la novena edición del Festival del Piorno en Flor, un acontecimiento del que participarán 19 localidades y que cuenta con un programa de actividades complementarias muy extenso en todos los municipios. Talleres de decoración floral, exposiciones, concentraciones a caballo, concursos de decoración a base de piornos o conciertos, son solo algunas de ellas. A Senor, con la colaboración institucional, hace posible este festival que espera conseguir un hermanamiento con Luxemburgo y Eslovenia. Actividades que dinamizan, que lo que dicen los técnicos, pues de alguna manera también es un reclamo turístico para ir ahora a la floración del Piorno y volver siempre a Gredos, que es nuestra joya natural, nuestro emblema más importante. Creo que es un proyecto innovador, un proyecto sostenible y sobre todo un proyecto que cuida, que mima al medio ambiente. Pingar el mayo. Si estáis el domingo, podéis ir a pinar con ellos, cortar un pino, arrastrarlo con los bueyes de los carreteros, llevarlo al pueblo y subirlo como un árbol de mayo. Para dar a conocer los beneficios de la fisioterapia en campos más allá de los conocidos, la Universidad Católica de Ávila ha dedicado hoy su jornada formativa a la oncología y los cuidados paliativos, porque tiene claro que hay mucho por mejorar en este ámbito. La sexta edición de la jornada de fisioterapia de la UCAP se centra en la oncología y los cuidados paliativos, un campo trascendental porque la fisioterapia oncológica está muy poco implantada, si acaso una vez conocido el diagnóstico, por lo que insisten en la prevención. Convencer al paciente que tiene que instaurar hábitos de vida saludables que luego pueden ayudar a prevenir patologías como es el caso del cáncer. Luego, durante el tratamiento, por ejemplo, los pacientes que se someten a procesos tan dolorosos como una quimioterapia, por ejemplo, pues tienen síntomas como la fatiga, dolor, que podrían ser tratados desde el punto de vista de la fisioterapia y desgraciadamente no se hace, muchas veces por falta de formación. Por ello, en la Universidad Católica de Ávila han creído conveniente tratar esta temática en beneficio de los alumnos y también de los pacientes. A veces los fisios son los primeros en detectar un proceso oncológico, un cáncer. A veces vamos al fisio porque nos duele la espalda o porque nos duele una pierna y si el fisio no está bien preparado y bien formado, pues no va a pensar que puede ser otra cosa, además de un dolor muscular o otro tipo de dolor. Concienciar a nuestros alumnos que el campo de la oncología también es una parte fundamental del tratamiento de fisioterapia. Porque ellos serán en breve los profesionales de la fisioterapia y ahora es momento de la formación y el aprendizaje. Más temas vinculados a la sanidad ahora de mano de Cruz Roja, Juventud. Y es que esta ha llevado la magia del Mago Monti a los niños ingresados en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Es una acción enmarcada en el proyecto de atención a la infancia hospitalizada que en 2018 llevó la sonrisa a 450 niños gracias a la labor de 28 personas voluntarias. La actuación de magia desarrollada en el Salón de Actos del Hospital ha coincidido con la celebración del Día de la Infancia Hospitalizada. La iniciativa, que como ven ha contado con la presencia de numerosos niños, algunos ingresados, ha sido posible gracias al convenio entre el Grupo Caja Rural y Cruz Roja. Y también desde el hospital nos llega esta otra imagen. Se producía del mismo modo en la jornada de ayer coincidiendo con el Día del Niño Hospitalizado. El servicio de pediatría del complejo asistencial organizaba en colaboración con varias asociaciones y entidades un lanzamiento simbólico de globos y besos en la entrada del centro. Además, se leía un manifiesto para homenajear a todos los niños ingresados. Y antes de abrir tiempo de deportes, un último apunte cultural. Porque con el fin de extender los actos culturales al resto de la ciudad y sus barrios, hoy se ha presentado la conferencia Ávila a través de la imagen histórica de su muralla. Correrá a cargo de Jesús María Sanchidrián y tendrá lugar mañana a partir de las 8 y cuarto de la tarde en la Asociación de Vecinos de San Nicolás y el jueves a las 7 en la de Puerta del Alcázar. En ella se tratará de redescubrir una vez más la muralla a través de las sucesivas imágenes y representaciones gráficas que se tienen de ella desde mediados del siglo XIX. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es recuperar aquellas viejas imágenes para ponerlas en su justo valor y incluso asumirlas o reivindicarlas como algo propio de la ciudad y de nuestra identidad cultural que tanto nos une. Lo que pretendimos era que esas actividades que el ayuntamiento organiza culturalmente salieran del centro, se dirigieran al resto de asociaciones. Esperamos que se intensifique y que los centros de enseñanza hayan convenios con el ayuntamiento para que los centros de enseñanza, los institutos de alguna manera y las bibliotecas hagan barrio. Es momento ahora para el deporte. Éxito de la tercera edición de la Carrera Popular de Duruelo Memorial Faustino Hernández en la que han participado más de 600 personas. Un año más, la recaudación íntegra se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer. La tercera edición de la Carrera Popular de Duruelo Memorial Faustino Hernández reunía alrededor de 650 personas en una prueba que volvía a ser todo un éxito de participación. Con un recorrido de 7 kilómetros, la victoria en el cuadro absoluto femenino fue para Jaqueline Martín, por delante de Beatriz Díaz y María Jesús Vázquez Palomo. En el masculino, el triunfo se lo quedaba Hugo Tardón, Raúl Blanco quedaba segundo y Miguel Hernández tercero. Prueba que comenzaba con un homenaje a Javier Jiménez, joven de la localidad, fallecido hace unas semanas. Recaudación que volverá a destinarse de manera íntegra a la Asociación Española contra el Cáncer. Y de vuelta a la capital, también en lo deportivo les contamos que en este martes se abre el plazo de inscripción reducido para el curso 2019-2020 de la Escuela de Atletismo de Ávila Puente Romanillos. Destinado a alumnos y alumnas nacidos entre los años 2005 y 2015, todos los interesados pueden apuntarse en las pistas de la ciudad deportiva. De lunes a jueves, de 6 a 7 de la tarde y a través de los monitores de esta escuela pueden formalizar las solicitudes hasta el próximo 30 de junio. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La lluvia será protagonista mañana en la provincia bulense. En La Moraña, la mínima podría ser de 6 grados en Madrigal y de 7 en Arevalo. Misma situación hacia la capital, con 6 de mínima en Maello y 7 en Ávila. El paraguas también será protagonista en el Valle del Corneja, donde el mercurio puede bajar hasta los 4 grados en Piedra Itá y a 1 en Hoyos del Espino. En el sur, Candeleda se queda en 8 de mínima y Arenas en 7. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, las temperaturas estarán entre los 3 de mínima y los 15 de máxima. Precipitaciones también en forma de lluvia en Sotillo de Ladrada, donde la mínima será de 9 grados. En Alberche-Pinares, la máxima no pasará de los 13 grados, tanto en Cebreros como en El Tiemblo. Más bajas serán las temperaturas en las Navas del Marqués, que se queda en 5 de mínima. Por tanto, mañana en la capital, 12 grados de máxima y 7 de mínima. De cara a los próximos días, seguirá la lluvia y las mínimas no bajarán de los 5 grados. Pues con el tiempo nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí.